Y estos son una serie de anuncios que hacemos con el Secretario de Gobierno, Oscar Terucci, y con, por supuesto, con el aval del Intendente Miguel Lunghi, que es el que, mediante la herramienta de Fondo de Financiamiento Educativo, nos permite las obras en las escuelas, y bueno, por supuesto que nosotros la tomamos con mucho regocijo. Así que, bueno, comentarles cuáles son las obras en el Jardín 917 de Machó y Montiel. Vamos a empezar con la ampliación de dos aulas y el Zoom. Es una obra que ya la tenemos concluida y la vamos a inaugurar en los próximos días. En la EP1, acá de Belgrano, estamos haciendo una materia de sanitarios, una demolición, y puesta a nuevo de planta alta y planta baja, y de docentes. En la secundaria 17 vamos a hacer un reemplazo de puertas por deterioro, tanto en los salones como en el comedor. Y en la EP65 de Paraje del Remanso, en el Hornero, ahí hicimos filtraciones, teníamos problemas de filtraciones, y bueno, hicimos una ejecución a nuevo de cargas y cielo raso y pintura también en la escuela. Estas son las que están casi terminadas o a terminarse. Y bueno, las que están en licitación son la secundaria 7 de Barrio Arcoiris. Vamos a hacer un cerco olímpico con muro de 15 centímetros. En la expolivalente, en Pinto y Alem, vamos a hacer la ejecución a nueva de chapa y cielo rasos. En las galerías, en la técnica 1, también lo mismo, allá en Villandulcin. En la EP53, también vamos a hacer una necesidad por ampliación de matrícula. Vamos a ejecutar una ampliación de una aula de dirección, ahí en el barrio Falucho. En la EP8, también vamos a hacer una ampliación de aula de dirección, en Arroyo Seco, que incluye la rampa de acceso y patio exterior. La rampa de acceso en este momento tiene bastantes dificultades en la escuela 8. En la secundaria 14, lo mismo, vamos a hacer ampliación de dos aulas, y también vamos a hacer ahí rampa de acceso discapacitados. En la secundaria 1, también tenemos una necesidad por ampliación de matrícula, y vamos a hacer ampliación de tres aulas, con cerramiento perimetral, bajo losa, con circulación. En el CER1 de Gardei, también vamos a hacer ampliación de dos aulas, y vamos a hacer la base de playón para actividades deportivas, que esto fue votado por la gente en el presupuesto participativo también. Bueno, y después dos obras también esperadas, que es el gas en la EP42, de Echeverrier. Vamos a hacer la instalación de gas y colocar los artefactos que faltan. Y en la secundaria 8, en la escuela normal, también, bueno, una obra que se había hablado mucho, que por la destrucción del cerco y por la necesidad pedagógica, vamos a hacer la ejecución del muro perimetral, con las aberturas nuevas también donde corresponda. Gracias. 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 Gracias.